Ya lograron pasar todos sus micrófonos. ¿Por qué es importante para Guatemala esta consulta popular? Bueno, buenos días. Es sumamente importante esta consulta para Guatemala, dado que juntamente con el gobierno de Belice, desde el 2001, se empezaron todos los trabajos bilaterales para poder llegar a la búsqueda de una solución pacífica. En el 2008, tanto Belice como Guatemala se comprometieron en la redacción de esa pregunta que ustedes ven, que es la misma pregunta que se hará en la consulta de Guatemala como en la consulta de Belice, y que esto nos dará la posibilidad de encontrar la autorización por parte de cada uno de los pueblos para poder ir a una corte internacional de justicia y con esto encontrarle una solución total y definitiva a un diferéndum territorial que tenemos con Belice. Así es que todo esto ha sido un trabajo importante que se ha venido haciendo y que Dios mediante podremos trabajar esta consulta con el pueblo de Guatemala y encontrarle solución al diferéndum territorial. ¿Cuál es la comunicación que hay con Belice? Muy buena. Con Belice tenemos una excelente comunicación, tenemos 13 tratados diplomáticos, tenemos una relación bilateral muy buena en crecimiento y creemos que puede mejorar. Presidente, ¿en dónde esperará los resultados usted? Siempre los hemos esperado en casa, con mi familia, esperando y pidiéndole a Dios que las cosas puedan darse. Una vez se han terminado los conteos y se dé el dato oficial, pues entonces veremos la necesidad de poderlos trasladar hacia donde está el Tribunal Supremo Electoral y de una u otra forma ver la oficialización de los mismos. ¿Dará declaraciones después de este resultado, presidente? Creo yo que sería interesante dar resultados después de toda esta fiesta cívica guatemalteca. ¿Hay mucha apatía presente con la consulta? Bueno, pues nosotros eso lo vamos a verificar al final de las votaciones. Esperamos en Dios que mucha gente siga presentándose. Yo ya he escuchado comentarios de que hay gente que está llegando a los centros de votación. Esa es una buena noticia. Y aprovecho para poder hacer el llamado a aquellos que aún no han venido. Tenemos las urnas abiertas y mientras más pronto vengan, mejor va a ser. Gracias, jóvenes.